En Columbus, Ohio, la mejor alternativa para comprar el carro de tus sueños. WG AutoServe. Compramos carros de todas las subastas, sacamos carros del corralón, cambiamos y recuperamos títulos, inspecciones salvage y fuera del estado. Servicio de notario, traducciones, apostillados y un sinfín de posibilidades a tu alcance. Recuerda, el mejor servicio para adquirir el vehículo que buscas y realizar todos los trámites en un mismo lugar, placas, stickers, títulos y más. Aquí en WG, en la Wilson, con West Broad. Acérquense sin ningún problema, les atendemos sin ningún compromiso, sin seguro con ITIN y la mejor calidad de vehículos que ustedes necesiten por nosotros. Llámanos al 614-272-1717 y el 937-504-1543. En el 3572, West Broad Street, al lado de la White Castle de la Wilson y la West Broad. WG AutoSales. En el corazón del West de Columbus. Respaldo y garantía. WG AutoSales. WG AutoSales.